Y bienvenidos. Gracias, buenas tardes. ¿Contentos chicos? Sí, demasiado contento porque a pesar de que llevamos poco tiempo en esta modalidad del canotaje, nos pudo ir bien y pudimos traer medalla a lo que es Mendoza. Bien. O sea, buenos resultados. Eso, eso está bueno. ¿Se disfrutó mucho Renzo? Sí, se disfrutó mucho y al pesar de que yo una semana recién entrenando, pude, bueno, alargarme a correr solo. Bien. Sin miedo. Bien, pero en tu caso no, Matías, ¿verdad? En mi caso no porque llevo cinco años remando, pero en la modalidad que sería en K1, canotaje de kayak. Y hace cinco meses aproximadamente empecé la modalidad que se llama C1, que se basa en ir en la canoa que vas arrodillado y remando de un solo lado. Y no tiene timón ni nada y todo se maneja con la pala básicamente. Bien, o sea que ya ibas con una experiencia importante. Claro, como experiencia en carrera, sí. Y bueno, o sea, más que nada tengo experiencia en eso, tipo en competición y cosas así. Buenísimo, me encantó. Me encantan esos datos porque sirven mucho para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que es tan importante. Bueno, ¿nos pueden contar esos logros obtenidos en las categorías que estuvieron participando? Comenzamos con Matías Moyano. Yo en C2, cadete, con Renzo, pudimos traer la medalla de plata, o sea, segundo lugar. Y en C2, señor libre, con Miguel Correa, que es un palista reconocido en Argentina y mundialmente. ¿Es el profe de ustedes? Nuestro profe, trajimos medalla de bronce en tercer lugar. Excelente, muy bien. Qué bueno, qué felicidad enorme. Y sí, es lindo compartir esos logros con mi profe, ¿verdad? Básicamente porque, bueno, tenemos esa conexión de alumno-profe. Qué bueno, sí, que no siempre se logra, pero es importante en este caso, ¿verdad? Bueno, escuchamos tus logros, Renzo, adelante. Bueno, en C2, como dijo mi compañero, trajimos la medalla de plata. Y en C1, bueno, quedé tercero con una medalla de bronce. Y, bueno, en kayak me fue mal. Bueno, vamos a nombrarlo como mal, pero, bueno, hice lo que pudo. Bien, pero se estuvo presente, que es lo importante. Aparte, se conocen diferentes niveles, ¿verdad? Por la cantidad de competidores que participan en este tipo de evento. ¿Y eso suma para ustedes? Sí, no. Más que nada el canotaje en San Rafael, que es un deporte relativamente nuevo. Porque hay clubes en Buenos Aires, en Río Negro, en Entre Ríos, que ya tienen sus años detrás de experiencia y cosas así. Entonces, bueno, esto nos ayuda mucho a nosotros saber en dónde estamos parados y cuánto falta para llegar a ese nivel. Perfecto. Recordemos y le contamos, si les parece, a la audiencia, que también estuvo Thais Trimarchi con ustedes, formando parte del equipo San Rafaelino. Y, bueno, con la grata noticia de que ella clasificó para formar parte de la selección argentina de canotaje y, bueno, participar del sudamericano, que se va a realizar en Uruguay, creo que del 17, 18 y 19 de diciembre. ¿Me corrigen si me equivoco? Sí, es correcto. En el pasado selectivo que se hizo, en General Villega, ella clasificó, o sea, tercera en C1-500 y cuarta en C1-1000. Y, bueno, eso le dio la entrada al sudamericano. Buenísimo. Ahora mismo se encuentra en Gualeguaychú preparándose para esa carrera. Qué lindo. Qué lindo. Porque es un lindo equipo, sí, que sean colegas, porque se llaman así, son colegas, son compañeros que, bueno, entrenan a veces juntos, les toca viajar juntos, competir juntos o separados, pero estar en el mismo evento, o sea, que ya se conocen. Comenzaron con esta disciplina deportiva los tres juntos, imagino. Claro. Yo con Tatu, hace cinco o seis años, como dije, iniciamos también el K1, y, bueno, me llevo un poco más de diferencia en C1, pero nada, casi nada, empezamos casi juntos igual. Y si volvemos al nivel que estábamos hablando, digo, ¿qué pudieron observar, chicos, en este campeonato argentino? Más que nada, la coordinación que tienen entre equipo, o sea, cómo se apoyan entre sí y la logística y todo lo que tienen y cómo se manejan, es impresionante. Tipo, también tienen un apoyo muy grande desde el Estado y de los clubes. Exacto. O sea, como son tan enormes y cosas así, tienen más visibilidad, no lo contrario a lo que pasa acá. Claro. ¿Y qué? ¿Vos lo ves así también, Renzo? Sí, sí, lo veo igual de misma manera, y me sorprendió de buen equipo que hacen en todo sentido, o sea, ayudan y todas esas cosas así que, bueno, me hicieron aprender más. Qué bueno. Esa parte que hay equipos, eso ustedes lo tienen, creo, ¿sí? Sí. ¿Qué estaría faltando para ustedes? Digo, con tu experiencia, Matías, contanos, porque recién resaltabas qué es lo que observabas en este campeonato argentino, qué te quedó, qué estaría faltando, tal vez un poco más de apoyo, más de parte también de los medios de comunicación, de dar a difundir esta actividad que ustedes realizan y que por ahí desde el gobierno municipal o provincial se los acompañe un poco más, digo, económicamente, para que ustedes puedan alcanzar esos objetivos. Sí, tanto económicamente, pero también que lo den a difundir más, tipo, que al igual que el hockey o fútbol, cosas así que se hacen acá, que se dan a difundir más, porque lo que se nota ya es que hay muchos chicos en la misma disciplina, tanto en kayak y canoa. Entonces eso, quieras o no, con el tiempo te va dando más nivel y cosas porque es como una competencia que hay entre sí de ver quién es el mejor del club. En cambio acá somos solo los tres, Renzo, Tato y yo, que encima los tres somos de diferentes categorías. Ella es dama y Renzo es menor y yo cadete. Entonces, bueno, esa falta de nivel después se nota ya porque como que cada uno entrena separado aunque entreguemos juntos. Entonces, bueno, eso es lo que más que nada lo que serviría. Más allá de lo económico también la difusión. Bien, esto es un llamadito de atención y un tirón de oreja para los medios de comunicación, ¿verdad? En los cuales me incluyo porque tienen razón, cuando hay razón hay que reconocer donde está el error y sería muy bueno que todos aquellos medios que tienen la posibilidad de tener un espacio, ¿verdad? Destinado al deporte y no destinado al deporte, pero si estás hablando de que es un medio de comunicación que difunde lo más importante que pasa en el sur de la provincia de Mendoza, en la propia provincia, y qué mejor que hablar si son deportistas que representan a San Rafael, ¿verdad? Bueno, por eso me sumo y tienen mucha razón a lo que están expresando. ¿Cuántos años tenés, Matías? Yo tengo 16, actualmente he cumplido, casi hace un mes. ¿Y cuándo comenzaste con esto del kayak, del canotaje? Como los 11, 10 años, por ahí. Has evolucionado mucho, ¿verdad? Te sentís muy seguro. Una pasión que tenés por esta disciplina. Sí, claro, eso es una pasión. Tipo, empecé y no quise soltar más. Fue algo que me gustó y me encantó, una barbaridad. Qué bueno. ¿Y en tu caso, Renzo? Yo también entré a los 11 y, bueno, he entrenado lo que he podido y, bueno, quiero llegar a ser más grande a otro nivel. Bien. ¿Y cuántos tenés actualmente? 13. 13 años, claro. Sos muy pequeño todavía, por eso están menores, cuando hacías mención recién. Bueno, chicos, ¿y cómo es el entrenamiento de ustedes en la actualidad? El mío es un poco diferente al de Renzo, porque como soy una categoría más grande y, bueno, ya el año que viene salto a junior, que es la categoría anterior a senior, que sería, por ejemplo, la elite de la Argentina. Bueno, yo entreno todos los días, descanso un solo día, que sería el domingo y, bueno, ahora en este periodo es donde voy a empezar a hacer doble turno o triple turno por día para, bueno, para ponerme a tono con los del país, básicamente. Y, bueno, eso se trata, de gimnasio, salir a correr, hacer bici y rimar. Bien. ¿Y acá entrenan dónde? Acá entrenamos en la lagunita de la isla. La cual ha sido, se modificó, ¿verdad? ¿Se restauró? Claro, se restaura cada cierto tiempo, se limpia, se hace impermeabilización en el fondo y así. Entonces se queda más apta para rimar. Bueno, en la lagunita de la isla y en los reyunos. Bien. Y, bueno, en el gimnasio vamos en el sud, en el sud de la UTN. Claro, perfecto. Que, bueno, que es el club donde nosotros entrenamos. Perfecto. ¿Y en tu caso, Renzo? Bueno, yo estuve, estoy entrenando solo en la lagunita, martes y jueves y sábados. Y, bueno, ahora el profesor me dijo que después de la Argentina, ahora voy a empezar a entrenar todos los días, menos domingos. Bien, o sea, que tienen la semana ocupadita, les digo. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Y cuando hablan de profesor siempre se entrenan con Miguel Correa, ¿sí? Él es el profe de ustedes. Sí. Él es el que les maneja la rutina. Buenísimo. Muy bien. Genial, genial. Chicos, bueno, la verdad que felicitaciones porque es muy importante lo que han logrado. Eso se valora y muchísimo, sinceramente. Para ir cerrando esta entrevista con ustedes, me encantaría que le cuenten a la gente que los está escuchando, que los está viendo y que luego los va a encontrar con esta entrevista en las redes sociales, si el año para ustedes terminó en cuanto a lo competitivo o cuál es el próximo objetivo para ustedes en esta disciplina deportiva. Claro, eso es relativo que haya terminado para nosotros porque después del argentino ya se comienza a trabajar. O sea, esta semana la tenemos de descanso para tener recuperación de todo el año. Pero ya la semana que viene ya empezamos a trabajar para el selectivo que se hace en marzo. O sea, siempre tenemos objetivos a largo plazo y así vamos trabajando para llegar a todos, siempre. Perfecto, genial. Pero no, en realidad no terminó el año. O sea, se sigue... No va a terminar, o sea, se van a encontrar con el 2022 practicando a full. Sí. Para lo que viene. Bien, está buenísimo. Gracias a los dos. ¿Quieren agradecer a alguien? Lo pueden hacer. A un familiar, a un amigo, a alguien que les ayudó, que estuvo pendiente de ustedes, que les va a seguir ayudando. Adelante. Yo básicamente agradecer a mis papás, que bueno, son los que siempre están atrás mío trabajando y todo para que, bueno, para que este sueño salga realidad. Bien, excelente. Bueno, yo al profesor por darme un entrenamiento y bueno, y a mis papás también que, bueno, están siempre ahí alentándome y a mi abuelo que me ha ayudado un montonazo. Genial, genial chicos. Felicitaciones, ¿sí? Muchísimas gracias. Que siempre consigan los objetivos, se lo merecen y muchísimo. Felicitaciones por lo logrado y por lo que viene, porque seguramente se han propuesto importantes objetivos y son muy jóvenes y los van a alcanzar, ¿sí? Nos vemos en cualquier momento. Nos volvemos y ya vamos a estar más pendientes, cosa de volverlos a entrevistar, así no nos tiran la oreja ni nos llaman la atención, ¿sí? Con cariño, va. Gracias, felicitaciones. Y un saludo para Thais, que ya en cualquier momento la vamos a estar llamando. Cuando regrese a San Rafael vamos a estar hablando con ella. Y bueno, gracias al profe Miguel Correa porque nos pasó el contacto de ustedes, porque nos contó sobre todo lo que había pasado en este campeonato argentino. Y bueno, la actualidad de la colega de ustedes, Thais Trimarchi, ¿sí? Buenas tardes para los dos. Igualmente. Ya regresamos con más de Día al Deportivo. ¡Gracias!